Hola que tal muy buenos días aquí estamos con toda la información deportiva vamos inmediatamente con la portada de la afición de la jornada de hoy obligado al título y hay dos poderosas razones para que Eric Cardoso afirme que el Monterrey está obligado a salir campeón en este apertura 2012 porque desde hace dos años que no gana la liga y el público la prefiere y porque solo obteniéndola les permitiría llegar a punto al mundial de clubes no se pierda la edición de hoy de la afición por otro lado Ricardo Osorio dijo que la paciencia le ayudará a recuperarse de su lesión en tres semanas le quitarán el yeso ciencia yo creo que sobre todo es la clave de esa recuperación es la calma este que debes de tener no te puedes apresurar debes de estar este tranquilo y este y la verdad me ha ayudado muchísimo mi familia para para no aburrirme o para no estar desesperado en la casa ya que para uno para uno de ser futbolista es nuestra gran pasión por otro lado Taufí Warch arribó este lunes por la madrugada a suelo región montano para incorporarse a Tigres club que lo fichó en el pasado draft del fútbol mexicano esto fue lo que nos dijo muy bien gracias a Dios ya me tocó llegar y tengo muchas ganas de estar aquí y trabajar contigo para para ganar muy bien me ha agradado esta idea yo le comenté mi representante si no se presenta la oportunidad yo quería venir acá y gracias a Dios me me tocó ya huella felina en la pretemporada en vivo desde Ciudad Victoria Tamaulipa Tigres visita el corre camino este miércoles ocho treinta de la noche por alta visión y RG la deportiva y después de esta invitación le comento que Adolfo Bautista estaría pensando en el retiro después de que la directiva de Querétaro le diera una negativa para seguir con su carrera en el fútbol mexicano el bofo también desviente la versión de la directiva de Gallos quienes aseguran que la falta de condición física fue el motivo de su salida el capitán del Chelsea el inglés John Terry se declaró inocente de las acusaciones de comportamiento racista que pesan sobre él en la primera jornada del juicio por haber insultado supuestamente a su compatriota Ferdinand el defensa inglés está acusado de insultos racistas durante un encuentro de la liga inglesa el pasado 31 de octubre y ya está a punto el juego de las estrellas la liga nacional frente a la liga americana abridores Matt Kay por la liga nacional Justin Berlander por la liga americana será las 19 horas en Kansas City, Missouri la ciclista región Montana Ingrid Drexel rodó en la segunda etapa de la ruta ciclista del centro como parte de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres Drexel quien estará en la prueba de ruta el 29 de este mes en la sede olímpica salió bien cubicada por los cerca de 100 competidores quienes le aplaudieron su asistencia olímpica y que haya considerado este evento para afinar detalles de manera oficial el tenista suizo Roger Federer regresó a la cima del ranking de la asociación de tenistas profesionales e igualó al estadounidense Pete Sampras con 286 semanas como líder en la lista dentro del top 10 las únicas modificaciones se dieron entre los tres primeros pues el ascenso de dos posiciones de Federer perjudicó al serbionobo a Jokovic quien cayó un sitio y de esta manera vamos llegando al final de los deportes por el momento en un rato más nos volvemos a encontrar aquí en Telediario Fresno